Flor y Canto presenta La diócesis de Papantla presenta Mensaje del señor obispo José Trinidad Zapata Ortiz En el evangelio de este domingo se dice que mucha gente seguía a Jesús Por eso subió al monte y se sentó Esto recuerda cuando subió al monte de las Bienaventuranzas La montaña es un lugar de encuentro con Dios Aquí por la multiplicación de los panes se evoca el pasaje En el que Moisés sube al monte Sinaí con los 70 ancianos Para sellar la alianza Y ahí tuvieron una comida, lo vieron y no murieron El evangelio dice que estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos Al evocar la Pascua de los judíos se hace referencia a otra Pascua Se trata de la Pascua de Jesús Es decir, del paso de Dios resucitando a Jesús de entre los muertos Y que dará lugar a la Pascua cristiana En este contexto hay que entender las palabras Jesús sabía lo que iba a hacer Más tarde dirá a sus discípulos que vayan a prepararle la cena de Pascua Y en esa cena dirá que lo que está haciendo, como en el monte Sinaí Es la nueva alianza en su sangre Pascua, comida y alianza son parte de una misma realidad Levantando los ojos, Jesús vio que mucha gente lo seguía Se cumple aquí lo que Jesús decía en el evangelio de San Juan Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí En este contexto Jesús hace la multiplicación de los panes Los cinco panes de cebada que le presentan Evocan también el milagro de Eliseo En el que un hombre le trae veinte panes de cebada y grano fresco en espiga En aquella ocasión, Eliseo mandó a su siervo diciendo Dáselo a la gente para que coman Su servidor se resiste, pero Eliseo insiste y dice Así dice el Señor, comerán y sobrará De este modo, en el segundo libro de los reyes se anunciaba Lo que Jesús iba a hacer Por esto la gente al ver el milagro decían Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo Desafortunadamente piensan en un profeta que solo les dé de comer Por eso, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey Jesús se retiró otra vez a la montaña, él solo Luego en el evangelio se pasa a una imagen paradisiaca Cuando se dice que en aquel lugar había mucha hierba Se evoca por un lado el paraíso, su armonía y belleza Y por otro la fugacidad de este mundo Como dice el profeta Isaías La hierba se seca, la flor se marchita Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre Se evoca también el salmo que dice El Señor es mi pastor, nada me falta Los padres de la iglesia veían en la verde pradera El símbolo de la palabra de Dios que permanece para siempre Este pan que Jesús multiplica y da También permanece para siempre Pues con los panes sobrantes llenaron doce canastos Esto nos habla de un todo que no se acaba Del que todos se saciaron Es Jesús mismo que se nos da en la Eucaristía Y nunca se acaba La mala interpretación de la gente a propósito de lo que Jesús ha hecho Da lugar a que Jesús suba nuevamente a la montaña Él solo Subir a la montaña él solo Significa subir a la gloria del Padre Donde solo él puede ir Por eso dice Jesús en el evangelio de San Juan La que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese Así pues La primera subida del relato Anunciaba la subida a Jerusalén a su pasión Cuando yo sea levantado de la tierra Atraré a todos hacia mí Esta última subida es a la gloria del Padre Se trata de una anticipación de la ascensión Queridos hermanos La Eucaristía es un banquete con Dios Jesús nos invita y nos da un alimento que no se acaba Y que nos alimenta para la vida eterna Subamos también nosotros al encuentro de Jesús Que así sea La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes La diócesis de Papantla presentó Glor y canto Santa María Reina de la Paz Chau 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 Chau